Mateo, hoy nos subimos al bus de la excursión, me fui a dormir en el bus y me levanté en Suecia. ¿Qué pasó? Pasó que hoy vamos a tener una de las mayores aventuras de nuestras vidas, Lizana, yo creo. Desde que empezó este canal. Eso lo decís todas las 10. Es que para mí la vida es una aventura, porque hoy vamos a ir en ese navío. Bueno, bienvenidos al Explorador Polar, que se llama Polar Explorer, Explorador Polar. Sí. Un navío rompe hielo. Va a romper todo el hielo, ¿eh? Por primera vez en la vida con Lizana vamos a andar en uno de esos. Dios mío, qué impresión, llamaría. Ese blanco que ven ahí es el mar, es la bahía de Potnia, si vas hacia abajo es el mar Báltico, ¿no? Conecta con el mar Báltico. Claro, pero es congelado, parece que es tierra, una plana, pero no, es agua. Es agua congelada, o sea, es una bahía, es un mar totalmente congelado. Y aparte de eso, nos vamos a subir y vamos a navegar aguas adentro, para después ver si podemos caminar sobre el mar congelado y tirarnos a nadar. Eso es lo más loco, ¿eh? Sí. Pero no así nomás, te dan una cosa que parece de astronauta. Exacto. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Mi amor, no me abandones! Acá está el puerto, nosotros cruzamos de Finlandia a Suecia, en ese ómnibus que ven ahí con toda esa gente que está viniendo. Y este tour también es lo más caro que hay, pero por eso queremos agradecer al Get Your Guide. Entonces aprovechamos para agradecerle a Get Your Guide, que nos cedió también este tour. A veces vas a un país y no sabes qué hacer, pues entras en getyourguide.com, pones el nombre de la ciudad o donde te encuentres, y te van a aparecer todos los tours disponibles que están para hacer en ese lugar. Y está muy bueno porque es fácil de contratarlo, lo podés hacer por la aplicación, y esta empresa tiene una infinidad de opciones para hacer. Para que se den una idea ofrece más de 60.000 experiencias y más de 3.600 destinos en todo el mundo. Todas las experiencias son fornecidas por experiencias locales, o sea que saben sobre la región, porque viven ahí. Y en la aplicación podés hacer todo el booking, el download con las informaciones, con los tickets, es muy fácil y rápido. Aparte tienen soporte 24 horas, 7 días a la semana, por si tenés algún problema. En la descripción del video dejamos el link, por si quieren contratar esta experiencia. Nosotros lo recomendamos porque funciona muy bien, la verdad. Ahora vamos porque el cena si no nos deja el barco. Este es uno de los tipos de tours que a Mateo ama. O sea, no por exactamente eso, pero yo pienso que cuando uno hace cosas muy distintas en la vida, es como... Marca, ¿no? Sí. Te llama la atención, te producís una memoria más fuerte de lo que haces todos los días. Sí. Mirá como que está congelado esto. Mirá lo loco. Está roto, pero... después que volvió ya empieza a congelar otra vez. Para que veas la temperatura. Según lo que decía el autobús, nosotros estamos a menos 14 grados de temperatura, pero se siente como a menos 20. Mateo iba a ser la mecánica. Va a tocar todo... No toques todo, pero... Voy a intentar tocar todo lo más posible. No, pero no ajustes ningún tornillo. Lo único es que cuando lo vi en la foto parecía mucho más grande. Sí. La foto siempre. No, pero sí, yo también pensé. Pero es chiquito. Se puede tener uno en casa. Todo esto. En el patio. Exacto. Bienvenidos al Explorador Polar. Súbanse y sírvanse un vaso de hielo. ¿Lo siento, Lizana? Esperaba que decís un té caliente, Juan. No. Mirá, Lizana, por si necesitas ser rescatada. No empieces con eso. Ya sé, hielo, barco, rescate. Por las dudas. No quiero que me vengas a decir eso. Solo que ahí entran tres personas y en el barco debe haber como 100. ¿Se puede entrar ahí? No entra nadie. ¡Uh! ¡Rellín! Lizana, vas a querer algo calentito porque tenemos que ir para afuera ahora. Sí, un cloqui. Porque ahora el barco va a arrancar y vamos a ver cómo quiebra el hielo. ¿Qué es lo que, digamos, las atracciones del barco? Un cloqui. No te podés perder eso. Vamos a ver ahí la cocina con las chicas. Mirá cómo trabaja. Esa es la cantidad de gente que compra el cloqui. Mirá cómo pone. Ah, le pone canela. No, estas son almendras. Ah, mirá lo de español. Todo acá, qué bárbaro. Atendimiento 5-3. Bueno, Lizana. ¿Qué tal está el? Está muy rico. El cloqui. ¿Es como el de Estonia? Casi, pero... Es que yo suelo comprar uno en el supermercado que ya viene... De la fábrica. Pero hay artesanales también. Eso parece un poco más así... No cantidad masiva. Me parece más artesanal. Sí, artesanal. Está bastante dulce. Y esta se llena de gloqui y después lo comes. Oh, wow. Wow. No, mirá. Impresionante. Se rompen. Parecen... Como... Hubos de... De vidrio. Parece un rompecabezas. Mirá, bro. Oh, wow. Impresionante. Mirá, rompe pedazos grandes. Parece un vidrio, ¿viste? Vení, vamos a ver la punta. Gracias, mi amigo. Gracias. Oh, wow. Gracias. Wow. ¡Uh! Miren esto. Dios mío, qué impresión. La María. Impresionante la fuerza que tiene. Increíble, Lizana. Quiero ver. Subite para ver. Wow. ¿Viste? Esta es la cubierta frontal del explorador. Es la que va cortando el hielo. Y estaban explicando que para cortar el hielo... Necesitan hacer como si fueran dos cosas filosas en la punta del navío de 45 grados, como si fueran dos espadas. Y tiene un motor de propulsión que lo va empujando. Dice que con esas dos cosas filosas que tiene, puede cortar hielo de hasta dos metros de espesura, Lizana. ¿Sabes lo que es dos metros? Es más alto que yo el hielo. Wow. Y puede cortarlo. Tiene dos anclas de estas que pesan como 2.100 kilos cada una. Y esta ancla tiene dos acá enfrente y una atrás. Y sirven, ¿sabes para qué? Para si en caso que necesitan sacar algún navío que se quedó, ¿viste? Empantanado, digamos, en el hielo. Este barco también sirve para eso. Tiene muchas utilidades un barco rompehielo. No es solamente para romper hielo. Che, yo no sé si quiero nadar, ¿eh? Está un poco de... Frío, ¿no? No, frío, pero como... Dice que nos van a poner como un traje de astronauta, ¿sí? No, eso sí, pero... No te podés como mover, no sé. No sé, me da frío, ve. No sé, mira. ¿Quién de ustedes metería al mar? Comentan abajo. Voluntariamente, ¿eh? Sabés que acá, este navío puede navegar en hasta aguas con profundidad de 5 metros. O sea, puede ir hasta bien playitos, digamos. Y vamos a llegar ahora hasta una profundidad de 15 metros. Que es ahí donde el navío va a parar y nosotros vamos a nadar. En esa profundidad. Lizano, yo estudié barquismo. Bueno. Entonces sé alguna cosa. ¿Barquillimiento? Sí. Estudié online. Cuatro horas hice un curso. ¿Cuándo? Gratuito. Cuando yo dormía, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llaman escotillas? No. No. ¿Cómo era? Me olvidé el nombre. Cuartuplets. No, los siete... Cubiertas. Cubiertas. Esta es la cubierta trasera. El guía explicó que acá es donde el barco armacena agua para fornecerles a las estaciones petrolíferas que están en alto mar. Porque ahí vive gente que trabaja durante meses del año y necesitan de un barco que les lleve comida, bueno, agua, recursos, un montón de cosas. Y justamente este barco también sirve para eso. Acá abajo, ¿ves? Hay tanques. Estamos pisando sobre ellos. Aparte de eso, dicen que con este mismo explorador, porque este explorador fue hecho por una empresa alemana en 1978. Y hacía expediciones desde Bélgica hasta Brasil para llevar barcos cargueros y remolcarlos. Mirá todo lo que hizo este barco, Lizana. ¿Vos pensás que era nomás para quebrar el hielo, me habías dicho, te acordás? Ah, por favor, se está congelando, Lizana. Bueno, creo que ahora el barco paró porque se van a venir las actividades. Nosotros tenemos una hora para poder recorrer el navío, conocerlo todo. Tiene siete cubiertas para conocer. Gracias, Lizana. Mirá, Lizana, no leyó nada y sabe más que yo. Le puso el teléfono bajo de la almohada cuando dormí. Sí. Así estudia Lizana, mirá. Lizana, voy a mostrar cómo estudias vos. Lizana abre los libros y hace así. Absorbo de la información. Ok, vamos a ver una parte muy interesante de este navío ahora, el cine. Ahí dice cinema. Oh, wow. Uy, qué loco esto. ¿Tenés miedo? Hay luz ahí. Ajá. Siempre preparado, Mateo. Siempre preparado, Mateo, para todas las aventuras. Uy, qué ruido. Oh, mirá. No hay película. Ay, pero no se ve. No hay absolutamente nadie acá. Porque no hay película. No hay película. No siento mis dedos. ¿De los pies? No, es lo primero que se me congela. Y me dio un poco de anitis. ¿Qué? Anitis. ¿Qué es eso? ¿Viste el círculo polar ártico? Que queda hacia el norte. Sí. A mí me duele el círculo polar ártico que queda hacia el sur. Acá tenemos los mapas del navío. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué hay? Yo sé que no se puede entrar acá, pero no me aguanté. Qué loco este lugar, por Dios. Si la puerta está abierta, significa que se puede entrar. ¿No es cierto? Porque si no, no estaría abierta. No creo que nos reten. Wow. Hay olor a gasolina, ¿viste? Sí. Me da como rara sensación, no sé. Como estar atrapado en un barco. Sí, porque vos imaginate que si se rompe el barco, entra el agua. Vos no podés salir de acá. Ya vimos esa película. Me recuerda un poco, ¿eh? Sí. Vení, vamos hasta la punta y volvemos. Hay una luz amarilla titilando como de emergencia. Ay, Dios mío. Mejor vamos. ¡Salgamos! ¡Salgamos, Lizana! ¿Ah? Abandonar el barco. ¿Te gustaría caminar sobre el hielo? Sí, se puede. Este señor, ¿qué va a hacer? Se va a arriesgar por todos nosotros. Si él se cae, vos, Lizana, quédate acá. Nos vayas al agua. Yo voy. Yo voy a ser el primer turista que se va a arriesgar. ¿Te animás, Lizana? Sí. Bueno. Vamos. ¡Wow! ¡Oh, wow! Es la primera vez en mi vida que pongo pie en un mar congelado, pero en el medio del mar. Literal. ¡Oh! No se siente nada. Se siente bien firme. Me parece un poco loco pensar que estamos en el medio del mar y está tan duro. Porque aquí hay 15 metros de profundidad. En este exacto lugar donde estamos. Por eso dijo no saltar. Sí. O sea, si te hundí, ¿sabés? Fuiste. Mirá, Lizana, estás al lado de las rajaduras. Lejos de ahí. Tal vez acá sí salga pescado. ¡Oh! ¡Qué macizo! Mirá. ¿No hay esas burbujas? ¿Ves? Ah, sí. Mirá. ¡Re transparente! ¡Wow! No está muy lejos el agua, ¿eh? Que digamos. Sí. Pero durito, ¿eh? ¿Tienes miedo, Lizana? Sí. Yo también. No por el lecho en sí, pero por el frío. Yo estoy un poco ansioso también. Espero que no se siente el frío, sino salga. Recorres como los tiburones en Maldivas. ¡Sáquenme! Estaba gritando que el tiburón nos tocaba. Sí, pero esto es bien diferente porque no hay tiburón acá, solo hielo. Sí, pero puede ser que tengo tanto frío que digo... Sí. ¿Quieres salir? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Que te tengan que sacar. No, mira. Veo los niños ahí, no hay nadie quejándose. ¡Les quiero caminar sobre el bebé! Así que si te quejas, Lizana... ¿Qué? Si te quejas y esos niños no se han quejado, tú puedes, ¿eh? Se están sonriendo. Se están sonriendo. Tal vez no hay frío. No sé. Qué loco esto, ¿eh? Qué loco los trajes. Se parece que es astronauta, ¿viste? Ajá. Y es como goma. Uy, pobrecito, se cayó uno. Bueno, vamos a esperar nuestro turno. Sí. Nice to see you again, my friend. How are you, Rubén? ¡Hola! ¿Cómo andiamo? Andiamo bene. You can put everything there, ¿ok? Jackets, shoes, brazos, everything. ¿Cómo andiamo? ¿Ok? Está un poco mochado. ¡Ok, sir! Esta es para ti. ¿Está bien? No escucho nada. Yo tampoco. ¿Estás bien? Sí. Tengo la cara apretada. Estoy un poco ansioso. Sí. Me da un poco de nervio. Gracias. Gracias. Lizana, tened cuidado, por favor. Tenemos tres dedos. Yo no me alcanzo a poner los dedos. ¿No? Parecemos dos alienígenas, mirá. Hola. Lizana, mirá. Me siento un sapo. ¿Qué? Un sapo. ¿Tenés miedo? Tengo un poco de miedo. Yo no, porque dijo que no voy a sentir frío. Pero flotamos, ¿no? Sí. ¿Tenés botas? Todo es un traje solo. ¿Están mojadas tus botas? Por dentro, no. Hay gente que no se mete, ¿viste? No sé hasta qué momento esto va a filmar. Tenés cuidado, Lizana, por favor. Ay, tengo miedo. Me dio un poco de adrenalina, Lizana. ¿Y a vos? ¿Estás bien? ¿Estás bien, ven? Ay. Ay. Ay, ven. Ay, ven. Ay. Ay. Last step down. Tres, cuatro step. Dos más steps. Ah? Dos más steps. Ay. Sí. Y luego, senta en el agua. Senta abajo. Senta abajo y desplazate. ¿Cómo? Ah, no. Sí, senta abajo y desplazate. Desplazate. Sí. Oh. Oh. Uh. Qué raro. Qué raro. Mi amor, no me abandones. Mateo. ¿Qué? Como succiona. Sí. Ah. ¿Te gustó? Voy a comprarme uno de esos. ¿Podés poner la cabeza también? No, no, no. Wow. Ay. Vení. Agarrame. Ay. Qué gracioso. ¿La cabeza no se pone? No, no lo pone. Sí, mira. Sí, pero... Ay. 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 Sí. Vení, seguí. Lizana, no me abandones. Qué gracioso. No siento nada de frío. Yo tampoco. Es muy gracioso. Siento como que me succiona. Sí. Como presión. Hablar un poco más afuera. Siento presión. Sí. Jajaja. Ay. Qué gracioso. Me encantó. ¿Te gusta? Sí. Wow. Wow. Che. Lizana, vamos a intentar nadar. ¿Dónde vas? Pará. No me abandones. Wow. Lizana. Agarrame porque no puedo ir nadando yo solo por la cámara. Perfecto. Necesito que me agarres. Ahí voy. Wow. ¿Estás tocando el hielo? ¿Puedo? Irba. No. No. ¿Qué? A ver. No es re ancho. Ay. Ay. jajaja. jajaja. jajajaja. jajaja. ¿Te gustó? Me encantó. Quiero comprarme uno. Mirá, puedo usar el, el, la nieve de, de almohada. Mirá. Ay. Che, me voy a comprar una así en invierno mi voy a nadar. ¿Sí? Sí. Pero tenés que aprender a hacerlo sin el traje Como hacen los stories ¿Te parece loco esto? Muy loco, me encantó ¡No te vayas! ¡Ay, me voy! ¡Me voy, Lizana! ¡Wow! Bueno, no está nada mal esto, ¿eh? ¡Uy, le voy a dar una pasada al señor! ¡Ay, no pude detenerme! ¡Ay, sorry! ¡Ay, crash! ¡I'm sorry! ¡Uy, lo choqué al señor! ¡Pobre! ¡Ay! Voy a relajar un rato ahora ¡No pude detenerme! ¡Sí, no pude detenerme! ¡Á, sí! ¡Ay, me voy a relajar un rato ahora! Rescatame Lizana, salvame Estoy calentando las manos ¿Qué te parece la experiencia? A mí me encantó Tenía miedo pero No sentí nada de frío Es como te flotas Si no haces nada quedas ahí A mí me empezó a leer un poco el cuello Porque tiene la cámara en la mano Cuando es mucho frío Me entra frío en los pies Me da como Me siento un poco mal ¿Viste cuando tenés ganas de devolver? Si Y me quedó olor a pata A pata vieja Tengo acá en la cara La pata vieja Acá llegó el plato principal Plato bien nórdico Siempre una carne Papa Y esto no sé qué es Pepino Pepino Con una salsa Dulce O es carne o es pescado Acá no hay mucha opción Pero a quién le importa Así es muy rica esta comida ¿Sabías que es el plato tradicional de Suecia? ¿Así? Albóndiga ¿En serio? Sí No sabía Por ejemplo Mateo Si vas a Ikea A Ikea Puedes comer eso Puedes comer albóndiga La gente va a comer a Ikea Albóndiga Mirá vos No sabía Todavía nos queda una misión Lizana Ver si podemos ver las auroras boreales Entonces cuando volvamos Vamos a agarrar el auto Y vamos a manejar un poco más hacia arriba A ver si las vemos Está difícil pero sería un sueño Vamos a intentarlo Y así nos vamos del barco Con un cruise Y swing certificate Un certificado Que fuimos En el navío Y nadamos en aguas Congélidas Ahí se puede Congélidas ¿De dónde salió esa palabra? Bueno A Lizana le encantó la palabra congélidas Bueno Ahora Lizana quería invitarte a una última exploración Ya lo dijiste que vamos a ir Ya lo dije ¿Viste? Tengo problemas de memoria Me parece que lo que tengo congélidos es el cerebro Memólitos Dije celebro en vez de cerebro Bueno Ahora las boreales Allá vamos Ya que estamos volviendo ahora hacia casa Aprovechamos para pasar por el centrinio de Robaniemi Mirá que hermoso que lo han decorado Magia lindo Como te diría Mateo Qué hermoso No, una belleza Acá es el centro del pueblo Ciudad Parece un pueblo más que una ciudad Se siente como pueblo Y es donde están todas las empresas de turismo Que te llevan a hacer todos estos tours que hemos hecho Estos días Pero Hay muchos más De lo que se imaginan Parece un lugar tan pequeño Pero al mismo tiempo Tiene tanto para hacer Que es increíble La verdad Me sorprendió este lugar ¿Qué hay ahí? La pesebre de hielo Sí, la pesebre está abierta ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué bien es! ¡Sí, estás abierta! Pedimos disculpas por no ver a Aurora Por no mostrar a Aurora Y tampoco nosotros no vimos a Aurora Así que estamos iguales Pero íbamos a ir Pero Mateo se sintió pobre Con tos Me dolía el cuerpo Después de agarrar tanto frío Sí, entonces Mateo se acostó como A las 8 de la tarde ya Y bueno No íbamos a ni intentar Y aparte Había 100% de nubes Miré por una aplicación Así que Creo que ahí Sí o sí no íbamos a ver nada No Entonces no pasó nada Pero bueno Así que Perdonen gente que no vimos las Aurora Pero las vamos a ver otro día Oportunidades no van a faltar Todavía quedó esa misión Que yo tengo 22 ya Y nunca las vi Y eso que Estoy cerca Sí Bueno, por acá nos vamos quedando Si les gustó el video Denle un dedito para arriba Comenten algo que les gustó Suscríbanse al canal Y nos vamos viendo En breve Si Dios quiere En un próximo video Sí Nos queremos mucho Un beso grande Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video